El hecho de hablar de historias A cualquiera le puede pasar o a cualquiera le puede llegar Son historias que se transmiten de persona a persona Que van saltando las generaciones Que van cambiando los lugares geográficos Y evidentemente cada una de las regiones que cada historia toca Evidentemente le ponen de lo suyo Y vamos a compartir una historia Que puede ser también una leyenda Que está relacionada con un temor muy grande A veces el amor suele ser un arma de doble fila Y creo yo Que muchas veces la balanza se inclina Para el lugar donde menos uno lo piensa Y es así que historia tras historia Cuento tras cuento Nos va revelando actitudes humanas Y esas actitudes son las que muchas veces nos confunden O confunden Hoy les voy a contar una historia barra leyenda Que evidentemente pasó en un lugar muy lejano Pero que también puede ser muy cercana Y dice así La mujer sin corazón Y cuenta una leyenda que hace algún tiempo En un pueblecito perdido de poco En un pueblo cuyo nombre se decidió olvidar Sucedió un evento terrible Sucedió un evento capaz de asustar a más o menos Pero también te hace pensar Existió un feliz matrimonio Y se amaba como ningún otro Ya que esa unión Nació una niña que conforme crecía Desarrollaba un amor enfermizo Y eso no puede ser muy delicioso Es que generó un amor Y es una niña de la madre Entonces muchos pueden decir Que se trataba de una situación Pero constantemente le decía a su padre Que quería casarse con él Que deseaba la muerte a su madre Para poder ser felices juntos La reacción del hombre era De enojo, por supuesto No quería Pasar una situación cinglada Pero lamentablemente Terriblemente No trataba mucho A cumplirse su deseo Durante el funeral El pobre hombre se le Hacía pedazos de dolor Mientras la niña Trataba a toda costa De esconder una sonrisa Una sonrisa Diabólica Una sonrisa que Apenas contenía Pues sus sueños estaban Convertiéndose en realidad Parecía haber hecho un pacto Por arseñar De las tinieblas Claro ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible tanta maldad? En una pequeña Se preguntaba mucho Al pasar los días El hombre se asumía Era una profunda depresión Y era comprensible Pero no podía evitar Notar que su pequeña Mostraba total interés Ante el hecho Animándolo En todo momento Tratando de ser cortés En este caso Animándolo En todo momento Sin saber que en realidad Su buen ánimo Venía de la funda Venía además adentro El buen ánimo de su hija Se debía A que su madre ya no estaba Una tarde La niña salió al parque Con sus amigas Y su padre le encargó Que Comprara un corazón De cerdo Para la cena Pero cuando Terminó de jugar La camisería ya Estaba cerrada Así que tuvo La marcada De profanar La tumba De su abanje Y pensado Así tampoco Le tembló el pulso Para buscar Escarbar Y arrancarle al corazón Y arrancarle al corazón Es así que Tampoco hubo Esa misma noche De comerlo Durante la cena Con su padre Cuando se encontraban En la cama La niña Empezó a escuchar Un susurro Ten Una voz familiar Parecía adentrándose En la casa Hasta el punto Que La niña Escuchó Hija Devuélveme el corazón Devuélveme el corazón Que me ha robado Porque esa frase En la escalera Apareció Despeñó Crujido Unos pocos Pasos Se aproximaban A la estrada La pericia Giraba lentamente Hasta que La puerta se abrió Y estaba allí El espectro De su madre Parado Inerte En este caso La habitación Se había transformado En una celda Para la niña Aquel espectro De la madre Entró a la habitación Extendiendo Su dedo Acusador Hasta el corazón De la pequeña Y fue allí Que junto al último Suspiro El dolor Dejó de latir De la pequeña Murió de puro pavor Desde ese entonces Cuentan las leyendas Que se ha visto Que se ha visto Agar el espíritu De la mujer Sin corazón Algunos dicen Que Atacando a niñas Por ser De venganza Otros dicen Otros dicen Que simplemente Llora Por el amor Perdido Y así Se irá Por toda La eternidad La mujer Sin corazón Vuelve Vuelve Manchilos Vuelve Manchilos ¡Gracias!